Casi provoca pedirle a Sara el favor de cantarnos algo, puesto que el instrumento de ella lo lleva siempre consigo. Por lo visto, también Jesús Morales Jr. lleva su instrumento consigo porque tiene su violín aquí. Pero no tenemos mucha facilidad para eso en el estudio, ¿verdad que no, Luis? ¿No sé? Ah, bueno, no sé. Pero en todo caso, como tenemos algunas grabaciones, antes de pasar a escuchar más de Sara Catarine, quiero mencionar que ha ganado los concursos de canto J. Speck y Leontine Price en 1991, los premios de Caguerra, Jean Donnell y James Darwin de San Francisco Opera, Megola 1992 en los Estados Unidos y Alfredo Hollander 1994 en Venezuela. Fue nominada dos veces por la Casa del Artista en el Género Lírico, apareciendo en la Televisión Norteamericana, Cadena Univisión, CBS y Canal 6 de Filadelfia, y en numerosas oportunidades en Radio y Televisión en Venezuela. Actualmente se desempeña como profesora de canto, presidió la Fundación Orquesta de Cámara del Oeste por 10 años, entre sus compromisos para el 2002 y 2003, cuentan Dona Ana en el Don Giovanni Mozartiano, dirigida por Manuel Hernández Silva, y el Mesías de Händel, para el vigésimo quinto aniversario de la Camerata de Caracas. Eso es difícil. Luego de una exitosa presentación con canciones de George Gershwin en el homenaje reciente a Jack Brownstein. Muchas gracias de nuevo por haber aceptado esta invitación y que esto me dio la oportunidad de conocerla a usted. Muchas gracias de nuevo. Le repito que el honor es mío y las palabras que dijo en el segmento anterior me hacen sentir mucho más comprometida a seguir estudiando en esto, a seguirlo haciendo bien, y me siento así como que si usted me está dando la mano, como alguien con tanta experiencia, yo sé que muchos artistas en Venezuela entraron al repertorio del jazz, gracias a usted por una sugerencia suya, y a mí el destino me trajo también hacia usted, imagínese, nada más y nada menos. Es maravilloso, y además quiero decirle que no le doy la mano, le doy mis dos brazos y le doy la bienvenida más calurosa, de forma que estoy seguro de que lo que usted emprenda va a ser exitoso. Gracias. Quiero decirles a ustedes que uno de los momentos más profundamente emotivos que tuvimos en este homenaje que me prepararon fue cuando Sara Catarine cantó Summertime, de la ópera Porgen Best de George Gershwin. ¿Está de acuerdo conmigo? Es correcto. Gracias. 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 Gracias.